Hola amiguitos de YouTube, yo soy su amiga Michi Bolitas Ya teníamos ratito que no habíamos grabado un nuevo video El día de hoy me siento muy contenta porque estoy en un lugar muy padrísimo Padrísimo porque desde que era muy pequeña siempre había soñado llegar a estos puertos grandes Que es Televisa, en esta ocasión es Televisa del Golfo Y me encuentro aquí en Tampico, Tamaulipas, nuevamente estamos aquí en Tampico Y la verdad me siento bien contenta y compartiéndoles esta felicidad y esta aventura Espero que me acompañen en este recorrido Michi Bolitas, Michi Bolitas Soy tu amiga, animadora y cantí De Cerro Azul, Veracruz, México, para todos los niños del mundo Muchos más, completamente en vivo toda la inversión de Michi Bolitas no se lo pueden perder Aquí en Miguelito, Compestorio de Chocas Es como arrancamos, pero vamos a ir a un gol de comercial Y por supuesto para toda la familia está aquí con nosotros Michi Bolitas La fiesta comenzando y me quiero dormir Con una persona que me hará sonreír Ella es como chispa y un brazo perjudicial Porque lo que me presenta es de una familia Bolitas de poloniza, ella representa Con gozo y alegría llega a todas las fiestas ¿Saben quién es? ¡Sí! Michi Bolitas, Michi Bolitas Solo mi ánimo y no mi Michi, te vas arriba a vivir Michi Bolitas, Michi Bolitas Conmigo no te tienes que preocupar Michi Bolitas, Michi Bolitas A esta fiesta te han perdido a jugar Bailando, jugar, cantando sus canciones Esta línea está lleno de emociones Con gozo y alegría pasar, participar Porque esta fiesta te han perdido a jugar ¿Ya están listos para la diversión? ¿Quién quiere el premio? ¿Listos para la viñata? ¿Quién quiere pastel y dulce? Es hora de jugar Eres hermoso, oh, oh, oh Muy cariñoso, oh, oh, oh Algo muy gozo, oh, oh, oh Y oloroso, oh, oh, oh Es un camino, oh, oh, oh Tan divertido, oh, oh, oh Se llama Globo, oh, oh, oh Y es mi amigo, oh, oh, oh Tan, 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 tan como un globo Porque ese día la he venido a jugar Tan, 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 tan Y mira como un globo Porque justo ahora vamos todos a bailar Moviendo las bolitas si te quieres divertir Las manos hacia arriba con el ojos vas a dormir Girando por un lado nos salto hacia atrás De puntillas adelante con un salto a terminar Tan, 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 tan como un globo Porque ese día la he venido a jugar Tan, 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 tan Y mira como un globo Porque justo ahora vamos todos a bailar Moviendo las bolitas si te quieres divertir Las manos hacia arriba comenzamos a aplaudir Girando por un lado nos salto hacia atrás De puntillas adelante con un salto a terminar De puntillas adelante con un salto a terminar La unidad de música que tienen La unidad de música que tienen Y bueno todos los espectáculos que hacen Si la gente que los están viendo los quiere contratar ¿Cómo lo puede hacer? Mira pues nosotros estamos en Youtube Tenemos un canal Tenemos muchísimos suscriptores Y pues quiero invitar a todos los que nos están viendo Que se suscriban Ahí tenemos videos muy padres Tenemos pues videos muy este Mira aquí está el globo Hay unos videos del globo padrísimo Son unas como cápsulas Te hagan muchas enseñanzas, tenemos videos de nuestras fiestas De donde hemos ido a hacer shows infantiles Nos pueden encontrar en Youtube como MichibolitasOficial Y también en nuestras redes sociales de Facebook En Facebook nos pueden encontrar también como Michibolitas Y bueno, ahí aparece todo, todo, todo lo que quieran ver Ahí lo van a encontrar Oye, para toda la gente que nos está viendo en toda la República Americana También Michibolitas va a cualquier parte de la República Americana Los que nos ven por Skype Nos salió mucho desde el Estado de México, de Veracruz De muchos lados, de Monterrey, de Escorreón y demás Para que la sigan ya en las redes sociales Escuchen su música, la sigan en su canal de Youtube Y te esperamos tener más fuerte aquí en el programa Muchísimas gracias, te agradezco bastante Próximamente vamos a tener personajes nuevos Tenemos música nueva, la verdad es algo maravilloso Y para mí es muy padre que conozcan a Michibolitas como animadora infantil Que conozcan a mi amigo Globo Oye, Michibolitas, yo te quería preguntar algo ¿Tú tienes alguna mascota en tu casa? ¿Algún perrito? Sí, tengo un perrito que se llama Luca 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 Luego te lo voy a preguntar a Globo, a Luca A Globo le encanta ahora sí que conocer a sus nuevos amigos, ¿verdad? Bueno, pues así como Michibolitas tiene a su mascota Me imagino que muchos niños Y bueno, a mí me gustaría que nos visiten en Youtube para que conozcan a Globo Y también por ahí que nos comentan Y claro, que nos digan cómo se llama su mascota Ok, para que lo sigan ya en las redes sociales Michibolitas y también en Youtube como Michibolitas Oficial Nos acompañen más adelante Nos presentan las normas de los reúnes que también que tienen Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación Y claro que aquí vamos a estar Por ahí en la próxima visita que estemos aquí te voy a traer un super regalo Ok, bueno Más que ahorita no lo pude traer, pero en el próximo te juro que te vas a traer un regalo a ti y a tu Ok, pues muchas gracias Muchas gracias Un aplauso fuerte para Michibolitas Y a nuestros compañeros Gracias a todos y a todos Miguelito Copetón Hoy muchas gracias Gracias, lo tienen hecho Y gracias en especial a este bonito público Que se quedó en todo el transcurso del programa Y que no se lo pierdan el próximo martes Primeramente ellos con mucha, pero mucha diversión Así es, para todos ustedes Yo soy Miguelito Copetón Y nos vemos en la próxima Gracias La imaginación de un niño es una arpa poderosa Rompe todas fronteras y mejora cualquier cosa Por eso esta canción yo te la dedico a ti Imaginar como un niño es aprender a vivir Vive, sueña, todo sonríe Que la vida es paz Tú así lo dirías Todo lo que quieras lo podrás lograr Si luchas fuertemente lo puedes imaginar Si en la vida tú te encuentras a mí Sufra en la regla porque es hora de jugar Eres hermoso, oh, oh, oh Muy cariñoso, oh, oh, oh Algo fuertoso, oh, oh, oh Y oloroso, oh, oh, oh Es un cariñoso, oh, oh, oh Está divertido, oh, oh, oh Se llama globo, oh, oh, oh Sí, es mi amigo, oh, oh, oh San, 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 san con un globo Porque ese día la he venido a citar Bueno amigos, pues ya hemos llegado a la parte final de este video El video que todos estábamos esperando Muchísimas gracias por acompañarnos Y quedarse hasta el final Aquí me encuentro con mi amigo Miguelito Copetón Muchísimas gracias, la verdad Me siento súper honrada que esté aquí en tu programa Gracias, la verdad es un gusto y un placer conocerte Y sobre todo darme cuenta de que sí es cierto Que eres súper buena onda No, gracias, muchas gracias Un saludo a todos los fans de Michi y Bolita Un saludo con gusto Miguelito Copetón Y a mí para mí es un gusto y un placer aquí en el programa Que lo ve por Skype todos los martes a la una de la tarde Por el canal 151 Y bueno, a la gente de Tamaulipas, de Veracruz Y toda la gente que lo sigue Para que también lo vean Y te espero de nueva cuenta para que presentes los nuevos temas Sí, muchísimas gracias Claro que sí, tenemos una sorpresa Por ahí mis fans ya en Facebook Ya les hemos comentado De nuestro nuevo personaje que se llama Robolitas Es un robot Y también por ahí vamos a traer la música nueva Y claro, claro, claro que voy a traer ya Y por ahí te comenté en tu programa Que te voy a traer un súper regalo La verdad este regalo todos mis fans lo quieren Pero estuvo así como que en stop Por cuestión del COVID, ¿verdad? Pero que crees Yo espero que tú seas el primero a obtener ese regalo Y yo quiero decirte que muchas gracias Que Dios te bendiga Que te dé mucho trabajo Mucha salud Que te cuiden Y bueno, pues aquí estamos con Miguelito Copetón Muchas gracias mis niños Además, un besote Un besote a todos mis niños bolitas Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! Pinch y bolitas Pinch y bolitas Soy tu amiga El timador y el fin De Cerro Azul, Veracruz, México Para todos los niños del mundo